Isaías 45. Así dice Yahvé a su ungido siero, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y diseñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes de modo que no queden cerradas las puertas. Yo marcharé delante de ti y allanaré las pendientes. Quebraré los batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. A causa de mi siervo Jacobi de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he ennoblecido, sin que tú me conozcas. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido, sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla, yo hago la dicha y creo la desgracia, yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Destilad, cielos, como rocío de lo alto, derramad, nubes, la victoria. Abrase la tierra y produzca salvación, y germine juntamente la justicia. Yo, Yahvé, lo he creado. Hay de quien litiga con el que la ha modelado, la vasija entre las vasijas de barro. Dice la arcilla el que la modela, ¿qué haces tú? ¿Y tu obra no está hecha con destreza? Hay del que dice a su padre, ¿qué has engendrado? Y a su madre, ¿qué has dado a luz? Así dice Yahvé, el santo de Israel y su modelador, ¿váis a pedirme señales acerca de mis hijos y a darme órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí los cielos con mis manos y doy órdenes a todo su ejército. Yo le he suscitado para la victoria y he allanado todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y enviará a mis deportados sin rescate y sin recompensa, dice Yahvé Sebaot. Así dice Yahvé, los productos de Egipto, el comercio de Qus y los sebaítas, de elevada estatura, vendrán a ti y tuyos serán. Irán detrás de ti, encadenados, ante ti se postrarán, y te suplicarán. Sólo en ti hay Dios, no hay ningún otro, no hay más Dioses de cierto que tú eres un Dios oculto, el Dios de Israel, Salvador. Quedarán abochornados, los afrentados, marcharán con ignominia los fabricadores de ídolos. Israel será salvado por Yahvé, con salvación perpetua. No quedaréis abochornados ni afrentados nunca jamás. Pues así dice Yahvé, creador de los cielos, él, que es Dios, plasmador de la tierra y su hacedor, él, que la ha fundamentado, y no la creó caótica, sino que para ser habitada la plasmó. Yo soy Yahvé, no existe ningún otro. No he hablado en oculto ni en lugar tenebroso. No he dicho al linaje de Jacob, buscadme en el caos. Yo soy Yahvé, que digo lo que es justo y anuncio lo que es recto. Reuníos y venid, acercaos todos, supervivientes de las naciones. No saben nada los que llevan sus ídolos de madera, los que suplican a un Dios que no puede salvar. Exponed, aducid vuestras pruebas, deliberad todos juntos. ¿Quién hizo oír esto desde antiguo y lo anunció hace tiempo? No he sido yo Yahvé. No hay otro Dios, fuera de mí. Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Vólveos a mí y seréis salvados con fines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, sólo en Yahvé hay victoria y fuerza. A él se volverán abochornados todos los que se inflamaban contra él. Por Yahvé triunfará y será gloriosa toda la raza de Israel.